Buenos días empresarios productores, ya trabajando, estamos aquí en este invernadero de exportación en donde estamos trabajando desde hace ya casi un mes con un gran reto, tuvimos muchísimos problemas ya los iremos comentando en más videos que tuvimos guardados, grabados desde hace tiempo como material de evidencia, pero pues bueno, como dicen los dueños, hoy es una nueva oportunidad hoy es un cambio, hoy estamos viendo hacia el futuro y pues bueno, no vamos a juzgar, no vamos a echar culpas a nadie de nada recibí la planta en una calidad, pues la verdad muy mala, la verdad esta planta estaba energéticamente cansada después de seis racimos de corte, hice cambios de nutrición específicos con un método científico completamente comprobable y bueno, los tamaños eran pues muy pequeños y en dos semanas de nutrición, pues hice que la planta estuviera pues color negro una hoja terciopelada, acartonada, específicamente lista para recibir la fotosíntesis, para tener una carga fotosintética mucho más poderosa, tenemos una floración exuberante y algo que tenemos que subir y que mencionar muy pronto para todos ustedes es la cantidad de loculos que aumentamos en el tomate, las paredes del tomate tenían dos paredes, todos los jitomates, pues de la floración nueva que llevamos, ya los cuajaditos ya llevamos hasta cinco paredes, cinco loculos y pues la verdad es que tenemos planta para mayo si Dios permite, quiero mostrarles el trabajo también hecho en labores culturales, es una belleza es una verdadera hermosura la cantidad y el trabajo de labor cultural que manejan aquí es perfecto, lo único que tenían problema, pues eran unos ajustes que hacer, aquí estamos inflando ya estos tomatitos pero bueno, tenemos ya bastante buen resultado, estos tomates pues yo no los formé, pero me tocó el proceso de llenado esto ya me tocó completamente el proceso de llenado, llevamos tres semanas ya, se cumplen las tres semanas de tu esquema de aplicaciones foliares, ¿qué aplicaste? aquí prácticamente hicimos también un cambio en aplicaciones foliares donde no se hacen aplicaciones hicimos aplicaciones cada semana de calcioboro, zinc, que es el dar que manejamos y el gelato sin de la presa para ir a dar un también utilizamos fulkin, gelatos magnesio, este master seeds que es nuestro complejo de hormonas booster también que es un complejo de hormonas para la floración, usamos algas marinas también que es nuestra al 100 únicos, o sea, le dimos un tratamiento completo tratamiento igual para las plagas de las enfermedades, estuvimos aplicando Baxxon Tronos con otras combinaciones de otros productos y hemos tenido buenos resultados bueno, pues por aquí estamos por aquí estamos con estos resultados, inflándolos y aquí viene el maestrazo el señor Juan Roberto ¿qué tal? saludos, muy buenos días ¿cómo está ingeniero? bien qué bueno, dígame no, todo bien todo bien ya en cuanto a las labores culturales en este tipo de invernaderos, esta hidroponia existe un triángulo, la base del triángulo es la más importante y en la base del triángulo tenemos las labores culturales la altura de la planta, en la baja de la planta, en el desoje, en el desmamone, etc. eso es demasiado importante, que lo consideremos y para ello necesitamos nuestro equipo de trabajo así es y todos juntos los resultados son mejores claro ¿cómo ves del llenado? pues ya la verdad, estos frutos nosotros no nos tocó formarlos, sinceramente pero sí llenarlos claro cambiar el color de la planta la verdad es que era una planta delgada de hecho se puede ver en la punta el grosor de la planta es el grosor de la planta, pero muy importante estos frutos nosotros no los formamos pero los nuevos que formamos la diferencia en lo que se refiere a estructura nosotros aquí tenemos tres lóculos ¿lo podemos mostrar? ¿crees que lo podemos llegar a mostrar? a ver o es mucho tiempo o es mucho tiempo tenemos varios invernados que hay que recorrer es eso y en los nuevos frutos donde ya cambiamos la nutrición tenemos cinco lóculos lo que nos hace un fruto mucho más resistente mucho de mejor estructura que puede tener un mucho mejor tamaño que los otros siguiendo con la nutrición así es así hay cambios muy importantes con la nueva solución nutritiva que empezamos a utilizar hace aproximadamente 20 días sí, claro nada de tiempo gracias adiós una más gracias ingeniero pues bueno empresarios productores quería mostrarles la verdad es que es una belleza vamos a apurarnos porque tenemos todavía mucho trabajo y miren esto es algo bien interesante que me encantaría que los productores pudieran entender tener frutos pequeñitos como esos es pérdida de dinero pérdida de dinero porque no se llenan los frutos no ha llenado quitan energía en el cuajado entonces hay que tirarlos estos no nos sirven para nada este aclareo de fruta nos nos quita muchísimo muchísimo dinero ¿no? y bueno pues aquí vamos aquí enseñándoles las plantitas como van pues sí la carga y llenando de esas cargas ¿no? es lo más importante buenos días ¿cómo estamos hijo? y bueno aquí tenemos ya la fruta que se va a ir para Estados Unidos trabajando trabajando ¿qué estás haciendo hijo? buenos días quitando los calis eso porque no los quitaban ¿verdad? antes no los quitaban ahora llegó el ingeniero Diego Castroso y a quitarlos todos yo soy el culpable ¿qué pasó señor? épale ¿aquí? ¿esta qué es? ¿la aquí? bueno quiero mencionar un tema yo no soy yo no estoy en contra de ninguna semillera de nadie pero bueno pues la diferencia entre una una variedad pues mucho más resistente con mejores con mejor genética aquí tenemos Raptor que es de Ahern y bueno pues aquí tienen este King 050 ¿qué es? ¿cómo se llama la King 0 qué? 050 King 0057 pues la verdad plantas completamente desmejoradas llevan la misma solución nutritiva pues los calibres pues para nada tienen que ver de hecho se cuarentenó ya esta zona yo no estoy hablando mal de nadie simplemente son resultados ¿no? cada quien y pues bueno ni modo así pasa ¿no? tenemos frutas sí pero pues no de los tamaños que se necesitan para la exportación y pues bueno aquí se puede ver completamente la diferencia entre plantas ¿no? una planta pues mucho más sana aquí Raptor que ya es una variedad vieja de Ahern y pues bueno aquí tenemos King que yo no estoy juzgando no estoy diciendo nada malo de ellos pero simplemente pues no dio el resultado que ellos estaban buscando pues no lo van a volver a integrar ¿no? pues bueno empresarios productores yo les mando un fuerte abrazo muchas gracias tenemos mucho mucho material que estamos haciendo pregrabado para ustedes que Dios los bendiga y muy contento muy contento porque pues te tocan la vida te va abriendo las puertas a a proyectos mucho más grandes cada vez y pues bueno vamos a seguir trabajando creo que esto es resultado de todo lo que hemos hecho en esta gran comunidad y aquí estamos trabajando empresarios productores les mando un fuerte abrazo que Dios los bendiga y recuerden que juntos si somos la fuerza del campo de México si somos la fuerza del campo de México ¡Gracias!